Le damos la bienvenida al querido Pedro Peretti. Buenos días, Pedro. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan compañeros? Salud y cosecha para todos y todas ahí los que están. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Sabés por qué queríamos hablar hoy contigo? Porque tuviste una entrevista muy buena con Camilo, que además bajé el audio y que lo mandé a reescribir. O sea, a pasarlo a texto, a desgrabar, porque me pareció, a pesar de que todos sabemos un poco de eso, me pareció brillante tu exposición de dónde empezó la grieta. Me gustaría que lo cuentes a tu manera, porque me parece que eso ilumina de una manera muy particular el conflicto del peronismo y del antiperonismo. Bueno, yo tengo la teoría de que la grieta empezó en marzo del 46, cuando Perón y Miranda decidieron crear el IAPI, que es el ente estrella de la etapa, que se dedicaba a capturar parte de la renta agraria para redistribuirla adentro de la Argentina, ya sea. Y acá siempre es importante aclarar tres cosas. Porque te dices, sacaba la renta agraria para industrializar el país. Una parte iba para industrializar el país. Otra parte iba para contonear los precios. Porque compraba trigo con esa renta agraria para que los precios no aumentaran. Ahora, lo que se subestima siempre, y que se ve poco, es la lucha de Perón por el precio de los alimentos. Lo que además certifica mi teoría de que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno frondillista, no peronista. Y la tercera parte de esa renta agraria fue para financiar, a través de la gerencia de crédito del Banco de la Nación Argentina, transformar a 50.000 arrendatarios rurales en propietarios, que fue una de las reformas agrarias más extraordinarias de toda América Latina, y que también está absolutamente invisibilizada. Ahí empieza la grieta. Perón le metió la mano en el orto hasta el fondo a la oligarquía terrateniente argentina. No solo le capturó la renta, sino que también le sancionó una serie de políticas que le prohibían el uso a piacheres de sus latifundios. Hizo realidad la doctrina social de la Iglesia. Puso la propiedad como un bien social. Entonces expropió, impidió desalojos, congeló arrendamientos, tomó una serie de disposiciones que, imagínate, para la oligarquía terrateniente, que estaba acostumbrada, qué sé yo, hasta practicar el derecho de pernada, sin querer, que de repente venga un tipo y le ponga límite. El estatuto de peón de campo. No podían utilizar a los seres humanos de alfombra. Después le dijo, no, no podés vender tus campos porque Perón de Copa tiene el arrendatario. No le podés aumentar el alquiler. No le podés esto, no le podés lo otro. Ese es el origen de la grieta realmente. Eso es lo que no le perdona hasta el día de hoy la oligarquía terrateniente al peronín. Al peronismo peronista. Porque después, la oligarquía terrateniente argentina añora al peronismo menemista. A ese que destruyó la industrialización de la Argentina, destruyó 200.000 chacramistas, a ese le banca cualquier cosa. Pero al peronismo que ahora es kirchnerista, ese es el principal enemigo de la oligarquía terrateniente. Y le trasladó el odio a Perón, lo reencarnó con el que tiene ahora Néstor y Cristina, que representan la misma línea de pensamiento y de acción política. Ves, a mí esa explicación me parece brillante. Y me parece actosuficiente. ¿Cómo que sos amigo mío? No, no, no. Yo soy un testigo del peronismo, porque nací el 2 de octubre de 1945. Así que soy un testigo desde entonces. Desde que cuando era pibe estaba en la vereda y vino un tipo y me dijo ¿Tenés un vale para recibir el regalo de Reyes? No, toma. Vas ese día al correo y lo elegís. Y así fue. Desde entonces que yo sostengo la teoría de que esos que fueron los únicos privilegiados de Perón en los años 40 y 50, cuando en los 70 vieron que no había forma de que no dejaran venir a Perón y que el ejército respondía a Henry Kissinger, se armaron para traer a Perón porque le debían la felicidad de su infancia. Y les parecía una locura que su benefactor natural y de su familia que vio crecer durante esos años no pudieron traer a Perón nuevamente a la Argentina para ponerla en el lugar de privilegio. Recordemos que esa dictadura le pasó 28 mil millones de dólares al pueblo que no tenía un mango y ni laburo para que pagaran sus deudas que nadie sabe bien si las tenían o no las tenían y si las tenían ¿por qué el pueblo iba a pagar la deuda de los empresarios? Así que hay una nobleza grande en el amor del pueblo por Perón y nuevamente lo que están despertando Cristina, Axel, Gildo, Quintela con su gestión, digamos, con el amor que se está poniendo. Incluilo, incluilo también. En esa lista, a Guado, a Máximo, a Grabois. En esa lista, tiene que estar todos. Hay que evitar la estigmatización del kirchnerismo porque esa es la estrategia de la derecha. Echarle la cabeza a los dirigentes para que enfrenten a la Cámpora con Axel, a Axel con la Cámpora, a Grabois con la Cámpora, a Grabois con Axel y todo así. Hay que salir de esa trampa. Esa trampa es la trampa de la embajada. Esa es la trampa del 70-30 que explicitó Horacio Rodríguez Larreta en agosto del 23 y que Mark Stanley le dijo hay que hacerla ahora. Es la trampa que dijo Larreta. Tenemos que unir al 70% de la opinión pública para destruir, hacer desaparecer al kirchnerismo. Esas son las palabras que hizo. Entonces, son momentos muy delicados en el campo nacional y popular. Por eso es muy importante lo de Quintela. Yo recién escuché ahí una reflexión sobre Quintela. Yo no lo conozco a Quintela. Ayer estuve con un funcionario de él en un debate en la Universidad de Las Platas. Me pareció muy interesante, muy interesante. Y me parece muy interesante el camino de Quintela que es el único. El único. Reitero, el único gobernador que inició transformaciones profundas en su provincia con la reforma constitucional y con las decisiones que toma con la economía. El único. ¿Se entiende? Ahí Nora Lafonte quiere agregar algo. No, te quiero agregar lo que te quiero, Pedro. Vos sos un fenómeno. Sos un fenómeno. Es mucho, es mucho, Norita. Qué cosa maravillosa. Sos un fenómeno, Pedro. Pero siempre explicás todo con esa claridad que tenés. Ahí Omar Seijo que está acá presente te quiere agregar algo, Pedro. Dale. Hay algo muy importante, Pedro, que dijiste con esa reforma agraria vamos a darle el nombre como corresponde. Cuando los productores como tus padres, creo que también algunos muchachos de la Federación Agraria tuvieron la suerte. Hay algo muy importante que dijiste en cuanto al IAPI, por ejemplo. La pregunta es ¿por qué dependía del Banco Central? No. Casualmente es una relación intrínseca. La economía que no son las finanzas, la economía y la comercialización de los productos. Dale sentido ideológico a esos actos que son fundamentales para establecimiento. Y otro tema es que Perón terminó con el reencaje bancario y ese reencaje bancario al nacionalizar los depósitos con el Banco Central fue destinado a financiar a todas las tierras que compraron los peones rurales, ¿sí? A las oligarquías criollas, a las oligarquías criollas que todavía siguen sufriendo la mitad de Latinoamérica, a las oligarquías criollas para que tuvieran sus propias tierras y podrían producir con ese apotecma que era la tierra de Quina Trabaja. Pero ese reencaje bancario hoy lo tenemos encima de vueltas un 33% y los bancos hacen negocios extraordinarios porque nunca te dan un préstamo en la mano sino que lo depositan y con ese reencaje bancario prestan cualquier depósito 12 veces y sacan un 500% de rentabilidad anual de utilidades mal habidas mal habidas porque no es lo correcto es un susurra directa ¿sí? Y nada y nosotros seguimos pagando tasas bancarias de la gran ciencia eso quería comentarte que es un detalle muy importante ¿no? Acá una oyente Sara Lieberman dice no se olviden de Gildo Formosa claro No, pero además quiero contarte algo A ver dos cosas lo que acaba de decir el compañero coincido totalmente a ver eso fue así Perón lo que hizo que para mí es una medida Perón disolvió el Consejo Agrario Nacional que era el ente el ente que manejaba la tierra pública en la Argentina que fue una creación de Bernardino Jormen en la década a principio del 40 que fue un buen proyecto pero Perón ¿qué hizo? disolvió y creó la gerencia de crédito agropecuario del Banco Nación y le hizo dar esos redescuentos que hizo el compañero al Banco Nación y desde ahí solamente el Banco Nación liquidó 50.000 créditos para compra del campo 50.000 créditos liquidó el Banco Nación con el procedimiento que marca el compañero y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque algo similar se hizo pero no para la compra del campo lo hizo Amado y Cristina cuando dieron los créditos del Banco de los créditos del Bicentenario que en vez de dejar la plata dormida el LIC y todo lo demás la pusieron con dos disposiciones que se olvidan todos porque se olvidan Cristina tomó dos disposiciones y que por eso también la quieren matar porque la gente se olvida de todo lo que hizo le tomó primero la disposición obligó a los bancos a prestar el 20% de sus encajes a las pymes por primera vez en mi vida vino el gerente del Banco Nación del Banco Provincial de Santa Fe acá a golpearme la puerta a ofrecerme un crédito tenemos la obligación Pedro que se yo te ponen esta obligación de dar un crédito a las pymes a los productores que eso me contaba mi viejo que se había hecho en la década con Perón y con Ilía también decía mi viejo que se había hecho era una cosa que vos decís no lo iba a ver bueno y después obligó a las compañías de seguro a invertir en la economía real hay cosas que tenemos que rescatar de nuestro propio gobierno que nos olvidamos y que son lo más importante de todo bueno recuerdo durante el kirchnerismo la angustia de las mujeres que salían en defensa de sus campos por las hipotecas eso fue el menemismo Martín no no hubo el que hizo las hipotecas en todo caso pero el que juntó la guita para liberar de la lucha de las mujeres fue Néstor y Cristina Néstor 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 claro Néstor en el año 2004 soy casi testigo de eso si en el año 2004 hubo una reunión Bussi y yo la he publicado varias veces Bussi y Néstor porque quedaban de los creo que eran 60.000 deudores del Banco Nación habían quedado enganchados no me acuerdo si 20 o 40.000 deudores que tenían finiquitados sus campos entonces Néstor ahí pactó dos cosas también extraordinarias primero pactó financiar el primer congreso argentino y latinoamericano de uso y tenencia de la tierra que se hizo en Parque Norte 2.000 tipos organizados por la Federación Agraria Argentina 2.000 compañeros de toda América Latina discutiendo la reforma agraria que lo cerró Eduardo Dualde el Bueno el que dio un discurso memorable sobre la reforma agraria y la década del 60 él y Tumini que en ese momento Tumini era era kirchnerista ¿no es cierto? Humberto Tumini si se hizo kirchnerista se hizo kirchnerista en la Oesterhill cuando lo junté con Kunker a eso a eso a eso lo había mandado lo había mandado Néstor como representante del gobierno para cerrar el acto que era un acto multitudinario y lo otro que pactó ahí según me contó Bussi a mí en ese momento dice vos sabés que estaba yo reunido con Néstor y le digo loco tenemos acá acá no se lo remata a nadie de Bussi lo llamó a Alberto Fernández y le dijo Alberto redireccioná partidas del presupuesto general para el Banco Nación para que se le refinancie a estos 40.000 productores y no se le remate a nadie y así se hizo y no se le remató a nadie había 12 millones y medio de hectáreas hipotecadas solamente en el Banco Nación de la época del Menemín mirá si se hicieron cosas a favor del campo mirá si se hicieron cosas bueno como dijo perdón Martín quería sumarme a lo que dijo Omar las oligarquías son permanentes y continentales hoy mismo estaba leyendo un dicho de López Obrador México que dice que a él lo que le importa de la reforma judicial que es lo que está dividiendo en dos y por el cual él está trabajando la reforma judicial es para bloquear detener reducir la acción de la oligarquía otra vez siempre la oligarquía y lo mismo está pasando en Colombia con la ley de las pensiones jubilatorias la oligarquía contra Petro por las pensiones jubilatorias en Perú lo mismo y la oligarquía también está acá en la Argentina y por supuesto contra el peronismo no contra el menemismo contra el peronismo kirchnerista ese es el principal que viene de la grieta que se viene ese odio viene de la grieta desde el 46 para acá viene que se aplacó durante los 90 cuando el partido justicialista fue el instrumento de ajuste del modelo neoliberal pero ni bien Néstor y Cristina retomaron las banderas originarias del peronismo salió con todo eso es fundamental tenerlo en claro porque el peronismo hoy por sí solo no significa nada el peronismo hoy ¿qué es el peronismo? Moreno ¿qué es el peronismo? Pichetto no el peronismo es Cristina es Axel es Quintela es Guado es Máximo es la memoria Pedro es la memoria Gildo no es la Gildo Gildo sí señor Gildo que es un patriota de aquellos pero también es la ideología que está en el cuerpo dogmático de la constitución del 49 y es el pensamiento filosófico de tercera posición distinto a capitalismo y a marxismo con todo respeto porque cada uno ha estudiado su proceso pero eso no es otra cosa es una tercera posición mirá yo te voy a decir una cosa cuando empiezan a decir ni yanquis ni marxistas yo lo interpreto que no es contra los yanquis es contra nosotros y eso a mí me asusta te lo tengo que decir con todo respeto la tercera posición es una cosa yo adhiero absolutamente a la tercera posición y a la política internacional de Perón que fue extraordinaria pero fue una política sin ideología que tuvo que hacer contratos con los países del este lo hizo tuvo que dar un crédito de 2 mil millones de dólares a Cuba se lo dio llevaron los Ford Falcon y se tuvo que poner a Gelbar de Ministro de Economía que era el Partido Comunista lo puso así que a mí cuando me viene ni yanqui ni marxista empiezo a disparar con todo respeto no es una expresión táctica estoy hablando de lo ideológico me acuerdo de me acuerdo de Mujica me acuerdo de Ortega Peña me acuerdo del Negro Lescano y me acuerdo de los 1.500 desaparecidos y muertos que tenemos del 75 al 76 entonces cuidado yo soy peronista socialista latinoamericano de Perón Evita y de Néstor y Cristina todo lo demás lo miro con reojo pero hay que tener cuidado también con lo de Soros viste y los los neocons de Estados Unidos pero es que pero Soros somos enemigos de Soros son enemigos Soros más la oligarquía los terratenientes esos son todos enemigos nuestros Pedro Sánchez que empezó en España también la socialdemocracia también pero no hay que comprar no hay que comprar ninguna división interna no hay que comprar ninguna división interna del campo nacional y popular ninguna división por eso nosotros que nos hemos comido operaciones permanentes no estigmatizar ni yanqui ni marxista estigmatiza divide saca no estigmatizar a los compañeros hay que pelear contra Milet y contra la derecha no buscar fantasmas en otro lugar ni aliarse con los que defienden a la dictadura militar eso lo tengo re claro completamente ni yanqui ni radicales tampoco Pedro yo tengo un espíritu a ver yo me modero porque tengo a gente que quiero mucho de radicalismo claro pero yo tengo una teoría muy muy concreta sobre el tema yo creo que Irigoyen fue la válvula de escape del modelo agroexportador fue el presidente que tuvo más socio de la sociedad rural de ministros aparte la semana trágica la Patagonia rebelde la forestal la masacre de Napalpí que fueron todos en gobiernos radicales y el tratado de Averden Averden Ollanarte también que fue el preámbulo de Roca Rusa los saludo porque me tengo que ir pero les quiero contar el otro día presentamos con Norita Lafón el libro un libro extraordinario de Tete Romero un gran cuadro del campo nacional y popular ex ministro del coque capitalismo de educación una investigación extraordinaria sobre la masacre de Napalpí así es y el extraordinario rol que cumplió la política agraria del peronismo porque lo pueden leer ahí en números y en cifras lo que significó el primer gobernador peronista con el apoyo de Perón Felipe Gallardo Felipe Gallardo el primer gobernador constitucional del Chaco un gobernador extraordinario que expropió expropió las tierras de la oligarquía así que les dejo un gran abrazo compañero me sirve eso para me sirve eso para sumar a Grabois que no lo habíamos nombrado y a Romero en ese caso te quiero Pedro te quiero gracias compañero salud y cosecha para todos y todas fuerte abrazo muchas gracias